¿Qué es la meta de vacunarse? Todos los niños de la fila de acá, ahí está, la constancia de que todos se quieren vacunar, así que ahorita los vamos a dar gusto para que se vacunen. Salud y educación van de la mano, fueron las palabras pronunciadas esta mañana en la Escuela Francisco Giner de los Ríos, ubicada en la calle Isabela Católica, en pleno centro de la capital, donde el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinoza, encabezó el lanzamiento de la campaña de aplicación de la vacuna del virus del papiloma humano en niños de 11 años. Y lo que nosotros comenzamos a explorar fue que no solamente había que vacunar a las niñas, sino a los niños también. Había que ocuparnos de los niños, porque hablamos con los médicos, urólogos, con las asociaciones de médicos, y ellos nos reportaban que en sus consultorios la incidencia de jóvenes, estoy hablando de jóvenes de 15, 16, 17, y algunos más jóvenes todavía, desde 14 años, presentaban ya este problema del papiloma humano, con una alta incidencia en los jóvenes, en los varones. Entonces fue que se platicó y que se llevaron a cabo varias acciones. Primero, hablamos obviamente con las autoridades federales en materia de salud. Una vacuna como esta no es que a uno se le ocurra y que la empecemos a aplicar al día siguiente. Pasa por un consejo, es un consejo de expertos que han determinado que sí se debe analizar, que se tiene que ver la efectividad de esta vacuna y que sí es muy importante. Logrado esto, nos dimos a la tarea de contactar al laboratorio, que también es una parte fundamental porque sin tener este contacto con la representación hoy de John Merkels, Merkels, sería muy complicado. Les quiero decir por qué. La vacuna cuesta aproximadamente 1.900 pesos, poco más o menos, cerca de 2.000 pesos cada vacuna. En un trabajo de cercanía de la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad, de reuniones del doctor Agüed con los directivos de este laboratorio, hemos conseguido un descuento muy considerable. Es decir, estamos hablando casi del 90% de descuento. Pasó de casi 2.000 pesos a cerca de 200 pesos la vacuna. ¿Por qué? Porque el laboratorio tiene mucho interés también en probar la efectividad de esta vacuna. Y quiero decirles que desde que iniciamos la aplicación, que acabamos de iniciar hace apenas unos días, llevamos ya el 30% de nuestra meta a aplicar la capital social, pues empieza con esta aplicación gratuita de manera mucho más fuerte, mucho más consolidada. 40.000 dosis se van a aplicar. 40.000. Así que va a ser muy importante que se apliquen a los que están aquí con nosotros para poder seguir sumando, porque ya llevamos el 30%. Quiere decir que llevamos más o menos 12.000 vacunas aplicadas. Y nuestra tarea no se va a detener por los temas económicos. Hoy quiero reconocer la participación del laboratorio, porque es muy importante en esta gestión, el gobierno de la Ciudad de México está invirtiendo 76 millones de pesos para poder llegar al objetivo que queremos de las 40.000 dosis. El gobierno de la ciudad invertirá 76 millones de pesos en la compra de 40.000 dosis que se aplicarán a niños de quinto grado de primaria para combatir de manera frontal este grave problema de salud pública. Con imágenes de Iván Reyes informó Melody Martínez para de frente y con la verdad.